Jan, Ivancito, Manuelito, la dedicatoria. Cuando uno despide a las personas que uno ama, la vida cambia de color para siempre. Es tan fácil decir que ahora dormirán en paz y que estarán en un mejor sitio. Pero es tan difícil tener que aceptar que no están aquí junto a uno, compartiendo los momentos más difíciles. Duele, duele más de lo que uno puede interpretar en una canción. Los muchachos me contaron que fue parte de una traición. La fidelidad en la calle seguirá siendo un interrogante, un mito de personas que quieren aparentar y lucir cuando continúa la historia de nunca acabar. Inocentes que caen y un hermano que dice que las cosas no se van a quedar así. La calle los despide en una edad temprana y en nuestros corazones hay heridas que nunca sanan. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, aunque quisiera no lo puedo evitar. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, no nos queda nada más que continuar. Menor y Lloba o Bioto, la dueña dice que endo vive triste y se lo noto. De hombre lloro, cada vez que paso por las monjas me acuerdo de Broco. Recuerdos de las funerarias familiares y los panas, bajo dolor tener que despedir. Yo no visito los muertos a las cajas, en total yo sé que ya ni están allí. Y sobre eso ayer yo estaba hablando con Bloque y Osama. Le dije no sé si es cosa de loco, pero a veces me da que un llamar por si contestara. Pasan tantas cosas por mi mente que me digan que endo yo estoy vivo, yo finí mi muerte. Y yo decirle Broder no sabe cuánto te entraño, dónde estás que quiero verte. Hay tantas cosas de las que te quisiera hablar y contar, son tantas cosas que te quiero decir. Pero mientras yo escriba, yo nunca voy a dejar tu nombre morir. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, aunque quisiera no lo puedo evitar. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, no nos queda nada más que continuar. Hay tantas cosas que yo te quiero decir, como que ya no estás pero vives dentro de mí. A veces pienso que te hablo y te puedo sentir, mientras yo cante tu nombre no va a morir. No, 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 no va a morir, no va a morir. Es difícil pero duele en el corazón, que descanse sin paz. Hasta luego jamás un adiós. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, aunque quisiera no lo puedo evitar. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, no nos queda nada más que continuar. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, aunque praying es algo que no lo puedo evitar. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque…? En el reloj no se detiene, la vida sigue y va a morir. Es difícil porque el reloj no se detiene, el reloj no se detiene, la vida sigue y la vida sigue y la vida debe Ekko. Y hay que aprender a nadar dentro de los que duro me sientas, creando conciencia, el orfanato, que descalce sin paz.